Hola a todos, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión quería hablar acerca de mis cifras. Muchos de ustedes me preguntan esto constantemente, podría decirlo que diariamente cuánto me gano cada mes en Amazon FBA haciendo Playboy Label. Si tú no sabes qué es hacer Playboy Label, es básicamente comprar un producto en China, lo puedes comprar a través de Alibaba, lo puedes comprar a través de muchas plataformas que te ofrecen el servicio de que lo envían a país donde tú quieras. Digamos, en este caso, lo conveniente de enviarlo a Estados Unidos y así lo puedes enviar a Amazon. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo es que realmente puedes hacer dinero ahí? Encontrar un buen producto. Esa es la realidad de todo este negocio en Amazon FBA. Encontrar un buen producto. Y que ese producto, si se vende en cantidades pequeñas, después tú con una estrategia bien hecha, lo puedes poner a un best seller, el mejor vendedor de esto, los 100 mejores productos de cada categoría. Y por supuesto, ahí puedes hacer mucho dinero y eso contándolo por cada producto que pongas. Entonces, bueno, resumiendo un poco de cuál ha sido mi proceso en Amazon FBA. Yo estoy en Amazon desde el mes de junio del 2016. No llevo más que eso. Estoy en este momento haciendo este video en noviembre del 2016. Quise hacer este video también para que se dieran cuenta cómo ha sido mi progreso, ¿no? Desde el mes de junio del 2016 hasta este mes de noviembre del 2016. Entonces, mis cifras realmente, prácticamente, honestamente, las he estado publicando en el grupo de Facebook. Por si no estás unido al grupo, se llama Amazon FBA Negocio. Igual está en la descripción el nombre. En el grupo he publicado esto, algunas fotos o también en mi página personal, estilo fanpage. También he publicado otras fotos donde publico como algo de las cifras que vendió por día. Honestamente, he sido como muy abierta con los números porque para mí esto es algo muy normal. Eso era la otra cosa que quería decir. A mí no me nació el amor por e-commerce solamente a partir de Amazon y que comenzó en junio. No. Esto yo llevo con esto prácticamente media vida. Llevo haciendo estas cosas desde el 2008 y estamos en el 2016. Entonces, se podrán cuenta que esto es un proceso que ha estado durante media vida mía. Entonces, es algo que, digamos, yo ya tenía mucha experiencia. Cuando ya miré bien cómo era el proceso con Amazon FBA, honestamente, para mí fue muy fácil. La parte, yo creo que, bueno, ni tan difícil es conocer la plataforma. La verdad, me gustó esto, todo el orden de la plataforma. Lo serio que es Amazon con todo, cualquier medio centavo que esto no sepas de dónde viene o qué pasó con esto. Ellos te van a dar a ti una explicación, no te devuelven el dinero. La verdad, es una empresa súper seria. Aparte de eso, es eso. Es una empresa, no es una cosa de multinivel, no es nada raro. Entonces, todas esas cosas, todos sus factores fueron los que me hicieron que, de verdad, entrar a la plataforma Ander. Y es el día de hoy. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, bueno, resumiendoles un poco. Comencé junio. Bueno, en junio, si tú ves los videos de este canal, puedes ver, creo que es el segundo o tercero, si no estoy mal. Pero en uno de esos primeros videos vas a darte cuenta que ahí estoy cuando apenas comencé. O sea, los primeros números míos eran más o menos 500 y 600 la primera semana. Al final, en junio, vendí más o menos 2 mil dólares. Yo creo, sí, no más de 2 mil dólares, eso yo estoy segura. Después, ya julio, agosto, septiembre, octubre y hasta este mes que estoy en noviembre. Esto, mis cifras actuales y eso, yo creo que en pantalla te puedo mostrar la de la anterior y la de esta. Esto no superan todavía los 10 mil dólares, pero eso es lo que me estoy ganando. Quería esto, la verdad, mostrarlo ya en el video porque muchos de ustedes esto me están constantemente diciendo, mandando mensajes, ya sea a través mismo de YouTube o a través eso del grupo o de la página estilo perfil que cree para las personas que me quieran seguir. Entonces, eso era, ya quería resolver eso. Lo que les digo desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, eso es lo que me estoy ganando. Por supuesto, quiero aclarar, ¿no? Yo también vendo en eBay y también vendo en Etsy. Obviamente, donde más esto gano es en Amazon. Eso sí, es la realidad de esto. Segundo, sigue eBay y después sigue Etsy. Créanme, yo me conozco la plataforma eBay, creo, me la conozco de pieza a cabeza. Y, en serio, que la plataforma de Amazon es súper, muchísimo mejor. La verdad, como tienen todo lo de las cifras, los pedidos, todo. En cambio, la plataforma de eBay es muy básica, pero igual en eBay se puede hacer muchísimo dinero. Yo, la verdad, a mí me va muy bien en eBay. Eso fue uno de los hechos de que, ¿por qué en el 2015 no comencé con Amazon? Porque, la verdad, me estaba viendo también en eBay que, honestamente, no tenía la necesidad de, como, esto, dejar de un lado eBay y entrar en otra plataforma. Ahora, igual no lo voy a hacer. Igual a mí me va bastante bien en eBay y, pues, es como todo una vida, ¿no? Si uno tiene diferentes fuentes de ingreso, uno puede invertir esas fuentes una en una cosa, otra en otra cosa. Y yo, la verdad, esa es la manera en la que me he movido casi toda mi vida. Y les hablo desde el 2008 y estamos en el 2016. Entonces, ¿por qué no? Bueno, entonces, lo que les digo es eso. Para mí fue fácil, de alguna manera, entrar a Amazon porque yo ya tenía experiencia. Tengo estudios, soy mercadióloga de marketing digital, de CEO, de todas estas cosas. Entonces, todos estos pasos para mí realmente ya eran conocidos. Pero si, digamos, tú no tienes la experiencia y tú quieres ganarte lo mismo que, digamos, muestro ahorita en pantalla. Tú lo puedes hacer, yo lo hago. Cualquier persona lo puede hacer, yo no tengo superpoderes ni soy la más inteligente del mundo. Si yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Lo único es que tienes que saber las cosas indicadas, los pasos indicados. Ya sea, digamos, que yo seas tu mentora, lo hagas a través de mí, lo hagas a través del curso que ofrezco. Con todos los pasos que realmente el valor del curso no es absolutamente pero nada a lo que tú te vas a ganar. En serio, o sea, un precio de lo que vale el curso en serio lo puedes recuperar en unos días en Amazon si hacen las cosas bien. Entonces, es prácticamente, es una educación el tomar, digamos, un curso mío o el de otra persona. No importa. La cosa es que te eduques y que sepas bien cómo funciona todo antes de arriesgarte y más que nada con un producto ya comprar cantidades de productos. Porque en este negocio no solo se va a perder tiempo, se pierde dinero, como en cualquier otro negocio. Entonces, pero estamos hablando aquí de e-commerce y así como tú hagas las cosas bien, como yo te digo y todo, créeme que puedes vender súper bien, puedes vivir de esto, puedes hacer las cosas. Prácticamente te voy a dar todos mis consejos, vas a hacer casi las cosas igual a mí y es de verdad casi que imposible que no llegues a ganar al menos la mitad de lo que yo gano. Obviamente yo utilizo otras estrategias porque lo que digo, ya tengo estudios en esto, pero no significa que tú no puedes esto vender inclusive más que yo. O sea, aquí esto, la única, digamos, la única forma de estancarse en esto eres tú mismo. Si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer. La verdad, esto es lo que digo, cualquier persona lo puede hacer. Esto solamente es de querer y el querer es poder. Entonces, bueno, espero esto los motive mis números, los motive el hecho de que es algo que si yo lo puede hacer, lo puede hacer cualquier persona, lo puedes hacer tú que me estás mirando en este momento. Entonces, ya saben, este es el proceso que yo he tenido desde junio a el mes de noviembre. Y por supuesto, yo soy una persona ambiciosa, la verdad. Entonces, por supuesto que yo quiero seguir subiendo, seguir subiendo y seguir subiendo esa cifra. Hasta el momento lo he hecho bien, comencé solamente con unos cientos de dólares en el mes de junio. Invertí en algunas cosas y hasta este mes de noviembre, la verdad, obviamente ya he obtenido de vuelta la inversión. Ya lo demás es pura ganancia y pues esa ganancia que yo tengo honestamente. Yo esto siempre estoy constantemente invirtiendo en otras cosas. Yo no me gasto casi que nada. A veces me paso de que no soy siempre como que obtengo algo y lo invierto en otra cosa. Y entonces esto es la manera en la que yo siempre he trabajado. Entonces, lo único que te digo es que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y les deseo un feliz día y esto, bueno, y también un feliz Thanksgiving. Entonces, que pasen un feliz tiempo con su familia y sobre todo esto que te motive, ¿no? En esas nuevas metas del nuevo año, hacer algún nuevo proyecto. Y por qué no Amazon, FBA, pero sobre todo, lo primero, lo primero, lo primero para hacer las cosas bien es tomar una asesoría adecuada en lo que sea o con quien sea. No importa, pero tomar una asesoría adecuada en cómo se utiliza todo y cómo hacer las cosas bien para sobre todo tener ese éxito que tanto queremos todos siempre, ¿no? Chao, chao. Se cuidan.